¡Suscríbete! 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 ¡Seis parte ya! ¡Suscríbete! ¡Gitano! 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 ¿Cómo le brilla la pelona, Leo? ¡Muy bien! Pero le brilla la pelona. ¡Gitano! ¡Muy bien! ¿Qué brilla la pelona? ¡Gitano! 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 ¡Esta sin ventriste, colegio! ¡Eso que es un ventriste! ¡Es muy triste de eso! ¡No! ¡Gitano! ¡Es como los años, tío! ¡Es como los años! La batera de Inglaterra ¿Eh? ¿Qué es la batera de Inglaterra? ¿Qué es la batera de Inglaterra? ¿Quién es la batera de Inglaterra? ¿Hay una batería? ¿Hay una batería en el extranjero? ¿Qué es la batería en el extranjero? ¿Qué es la batería en el extranjero? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!